Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz de tu vida, y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz de tu vida, y que cumplas muchos más. Quinto, requinto, quinto batallón, arroz de Valencia y pan de Aragón, levántate soltado, las cuatro y media son, que ahí viene Carlos V con su batallón. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz de tu vida, y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, muchas felicidades, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, y que cumplas muchos más, cumple, y que cumplas muchos más. Ahora, y que cumplas muchos más. Bueno, me voy a tirar una foto con ellos, pero... ¡Cámero! ¡Cámero! ¡Canta, happy birthday! ¡Vamos! ¡Vámenos! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no. ¿Flip flops? ¿You're telling me all the secrets?